Bebo y bebo y bebo a olvidarte Y vuelvo y vuelvo y vuelvo a no pensar Bebo y bebo y bebo a olvidarte Bebo y bebo y bebo a olvidarte Y vuelvo y vuelvo a no pensar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!